Al menos 5.000 vacunas contra el COVID-19 para 200 empresas serán distribuidas en Norte de Santander. Esto hace parte de la primera fase de inmunización del sector productivo. Así lo anunciaron las directivas de la ANDI. Precisamente el periodista Richard Quiñones de Oriente Noticias ha estado muy atento a cómo llegarán esas vacunas a las diferentes empresas y organizaciones en Norte de Santander. Richard, buenas tardes. ¿Qué otros datos se conocen acerca del sector productivo? Buenas tardes. Son un promedio de 5.943 empresas que esperan participar de este proceso de vacunación en su primera etapa que viene adelantando la ANDI, de las cuales más de un millón de trabajadores participarán de este ejercicio. Solamente el departamento de Norte de Santander y Santander representan el 3,15% de las industrias que participarán en este ejercicio. Más detalles en el siguiente informe. Al no haber capacidad de refrigeración suficiente, las vacunas se aplicarán a través de las cajas de compensación, bien sea a través de las IPS u otros espacios que serán anunciados por el gremio, en medio de un reto logístico que inicia esta semana que atraviesa por una revisión de la base de datos. En Norte de Santander hay 187 mil empresas con 4.926 trabajadores a la espera, mientras que en Santander hay 386 empresas con 17 mil 36 trabajadores a la expectativa. Tenemos ya convenio con las diferentes cajas, estamos trabajando con Confa Norte, con Confa Oriente, con Cajazán y con Fenalco Santander, con el Policlínico del Café. Las regiones demuestran su disposición para avanzar en el proceso de inmunización de rebaño. En Santander hemos tenido empresas de todos los tamaños, de todos los sectores económicos que han sido, estado muy interesadas. La inversión de estas 5 mil vacunas del Grupo 1 asciende aproximadamente a 1.200 millones de pesos. El modelo de adquisición de medicamentos a través del sector privado ya fue discutido con el gobierno nacional. Por ahora 31 gremios de todo el país participan en este proceso. Las vacunas ya han llegado a las 12 regiones y se espera que avance este proceso en las próximas semanas a través de las cajas de compensación. Desde la información que se maneja de la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias, Richard Quiñones, estamos informando.